Pues estamos de vuelta y continuamos. Esta casa Castilla y León Televisión estrenará en Print Time este domingo por el Día de la Comunidad el concierto de presentación de Ofretorio. Es el nuevo disco, el sexto ya de su carrera, del músico folk Luis Antonio Pedraza. Antes ha querido estar esta noche con nosotros. Luis, bienvenido. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo estás? Encantado y bien hallado en esta tierra que ama al folclore, que ama sus raíces y además se preocupa por seguir cuidándolo y manteniéndolo. Así es, lo estábamos comentando, ¿verdad? En publicidad. Lo rica que es nuestra comunidad en cuanto a tradiciones y costumbres. Totalmente. Tenemos una comunidad muy extensa, la más extensa de toda la península ibérica y además la más rica en cuanto a la cultura. Fíjate, Zamora, Soria, los contrastes, las diferencias. Rozamos y rayamos con un país, en este caso Portugal. Además tenemos estamos pegaditos a comunidades autónomas como Galicia, como Extremadura, con Asturias, con mucha identidad. Entonces toda esa riqueza queda impregnada en nuestra comunidad. Bueno, desde luego se ve en el disco en Ofretorio y de eso habla precisamente, ¿no? De las costumbres, de las tradiciones. Y solo viendo la portada ya vemos, vemos mucho de lo que se hace en esta tierra y que hay que promocionar. Cuéntanos sobre la portada. Bueno, Ofretorio realmente es una festividad que se celebraba en muchos de nuestros pueblos a finales de septiembre, principios de octubre, que era una celebración orientada hacia la Virgen del Rosario. Esto fíjate dónde viene. Esto viene justo de toda la batalla de Lepanto famosa que se encomendaron a ello y se fue repitiendo muchos de nuestros pueblos en homenaje a ello. Entonces, en la Virgen del Rosario se celebraba esta subasta de este ramo que estamos viendo, lleno de uvas, de acerolas, de roscas, de manzanas. Como veis, justo con esa palabra ofretorio, que no me he confundido con ofertorio, que muchas me preguntan. Es realmente un ofrecimiento que es justamente donde viene la palabra. Y toda la festividad en torno a esta fiesta, como digo, todas esas celebraciones, el baile, la música, las danzas de palos, de banderas, las danzas de cintas, incluso en algunos había celebraciones taurinas. Todo gira en torno a este ramo y a esta celebración. ¡Qué bueno, qué bueno! Oye, no solamente hablas y trabajas con la tradición, con la música folk, con nuestro folklore, con nuestra identidad, sino que también la unas con la innovación. Sí, básicamente pienso que sin tradición no hay innovación y sin innovación hay tradición. Son dos elementos que tienen que ir caminando de la mano. Si queremos realmente que esta música se perpetúe y las nuevas generaciones entren dentro de ella. En este caso, en este disco lo que he querido era jugar con eso, con una festividad muy tradicional y con mucho arraigo y además, pues componiendo diez canciones en torno a esta festividad, que era al fin poder aportar a las nuevas generaciones un repertorio musical nuevo, fresco, pero que suene también a lo tradicional. ¿Crees, Luis, que en este mundo, y lo comentamos en muchas entrevistas, donde prima un género musical o dos y casi parece que el 99% de la música es eso? ¿Hay cabida para el folklore? ¿Sigue habiendo hueco? Sigue habiendo hueco. Yo de hecho tengo una frase que suelo decir que realmente hoy en día lo transgresor y lo subversivo es precisamente interpretar música tradicional. Lo valiente, ¿verdad? Claro, porque lo otro es muy fácil, hacer hip hop, hacer rock o hacer pop, es muy fácil o reggaetón, pero lo difícil es, en los tiempos que vivimos hoy, decir, no, no, yo voy a hacer un camino musical, voy a crearme mi propio camino musical en torno a instrumentos como el que tengo en mis manos, que tienen más de 900 años, que ya vienen prácticamente de la época románica, lo tenemos en nuestras catedrales y que han ido sobreviviendo y reconvirtiéndose a lo largo de la historia. Han tenido el gusto de llegar hasta nuestros días y de que nosotros los podamos escuchar. Bueno, te estamos escuchando un poquito, pero ya que te tenemos aquí, por favor, Luis, háblanos de esos instrumentos que tienes en la mano y que, como decimos, han llegado hasta nuestros días. Estos instrumentos, que son la flauta pastoril de tres agujeros acompañada al tamboril, son instrumentos, como dice su propio nombre, no ya, de la propia tradición de los pastores que tenemos en el oeste justo de España, en esa parte oeste, que también compartimos con Portugal. Y son instrumentos que se han utilizado en muchas festividades, concretamente el tamborilero era el hombre orquesta, porque no necesitaba nada más. Él mismo hacía por la mañana la alborada, la misa, por el baile bermú, el rosario, las procesiones y el baile de noche. O sea, lo hacía todo. O sea, estaba presente en todas las fiestas populares. En todas las fiestas populares. Además, es un instrumento que está extendido no solo por Castileón, sino por todo el mundo. Hay mucha documentación al respecto. Son flautas de tres agujeros y creo que en esa simpleza se basa el éxito. ¿Qué particularidades tienen en cuanto a sonoridad? Tiene una sonoridad importante. La flauta, tres de los elementos de la música que estamos hablando, que son la armonía, el ritmo y la melodía, quedan cubiertos dos, que son la melodía con la flauta y el ritmo con el tamboril. Entonces, quiero decir, ocupa muchos elementos en este caso y además es muy agradecido porque tiene una parte rítmica que llama al baile y la melodía con la flauta que va ayudando o va acompañándose del tamboril para hacer el baile. Bueno, tengo que decir que Luis es uno de los músicos que más llevas estos instrumentos, sobre todo esa flauta de tres agujeros y el tamboril por todo el mundo, por toda Europa también, uno de los más reconocidos también. Luis, ¿te has encontrado a lo largo de tu carrera, a lo largo de tus citas y de tus conciertos con otros músicos también que compartan tu misma inquietud? Muchísimo. Yo he presidido y he dirigido pues casi diez años la Asociación de Tamborileros Tamoranos, en este caso, y hemos hecho muchísimos encuentros. Y justamente en estos encuentros que hacíamos y en estos festivales dedicados a este instrumento he podido conocer a músicos de Euskadi que tocaban el chistú maravillosamente, que son primos hermanos o la chifla aragonesa o en este caso la flauta rociera. Bueno, y bueno, luego en el mundo, en Francia además es un instrumento muy trabajado, incluso en Japón está presente este instrumento. Por eso te digo que algunos quieren asociarlo al Camino de Santiago o a la Trasumancia, que esto está extendido por todo el mundo, es un instrumento que, bueno, pues que tiene una identidad muy fuerte porque el mismo instrumentista se acompaña de ritmo y de melodía y esto pues ayuda, como digo, a interpretar y al baile, sobre todo, que es un instrumento muy pensado para ello. Para ello. Luis, pues te vamos a ver tocar en nada en unos minutos aquí en directo en nuestro plato, pero antes vamos a volver a hablar del disco de Ofretorio. ¿Cómo son esos diez temas? Esos diez temas están basados en diez ritmos propios de la tradición musical castellano y leonesa, ¿no? En este caso hay jotas, hay fandangos, hay charros, hay alboradas, hay charradas, hay toques de procesión, hay, como digo, un elenco importante de los ritmos y además diez temas que está también muy pensado porque, bueno, pues resumían un poco toda esa fiesta. Todo eso que existía en torno a esta festividad, a este ofretorio, a este ofrecimiento, todos esos bailes que tenían que ver con un baile de la bandera, con un baile de cintas. Muy importante también los palos, los paloteos, que nosotros tenemos una riqueza enorme en nuestra comunidad. Luego las alboradas, esos toques para llamar a los vecinos a que se pusieran el traje de domingo y salieran a la fiesta. Bueno, pues todo, y las jotas, que voy a decir de las jotas, que es el género estrella de nuestra comunidad, ¿no? Que en este caso, pues lo que he buscado ha sido que sea un disco muy completo que intente representar un poco la tradición desde el siglo XXI y que, bueno, pues que, como decía antes, que represente y que aporte algo nuevo también a la música tradicional castellano y leonesa. Luis, ¿crees que conocemos lo suficiente nuestra tradición o vamos a encontrar, vamos a dejarnos sorprender por músicas nuevas, por nuevos ritmos, por piezas que a lo mejor hemos oído pero no nos habíamos acercado a ellas? En muchos casos desconocemos nosotros mismos nuestras propias tradiciones. Es cierto que gracias a televisiones locales, como en este caso Castileo en Televisión, todas las ocho locales, estáis haciendo un trabajo impresionante y muy importante para nosotros porque eso es nuestra ventana en el mundo, ¿no? No todos los medios a nivel nacional e internacional dedican espacios como este a nuestros instrumentos y a nuestra cultura. Creo que nos queda mucho por trabajar hoy en día, que tenemos que seguir divulgando, investigando nuestras propias raíces y, bueno, pues a partir de ahí seguir refolclorizando y mostrando nuestra riqueza sin ningún tipo de vergüenza ni cortapisa y, como digo, en este caso, intentar ser orgullosos de nuestro ADN cultural. Desde luego, saber vender, vender lo nuestro. Hay que vendernos, ¿verdad? Como bien has dicho, sin que nos dé ningún tipo de vergüenza, que muchas veces pensamos, bueno, ¿y esto a quién le va a interesar? Pues claro que sí, hay que darlo a conocer, ¿no? Porque es nuestra identidad y es realmente lo que nos diferencia del mundo. Todas estas tradiciones, aquí en Segovia, como sabéis, pues todos los bailes de procesión, en este caso, no solo a nivel, no solo a nivel dulzaina, sino además es un folclore riquísimo y se ha llevado por el mundo, ¿eh? Grupos como Nuevo Mestero o ahora ya las nuevas generaciones de Free Folk. Como digo, ese es el trabajo, poder conocer la tradición. Yo siempre digo que interpretar música tradicional es como conducir. Tú vas en el presente en el coche, ¿no? Tienes una luna que te permite ver lo que viene en el futuro y además un retrovisor que te permite no olvidar el pasado. Pues en ese juego de tiempos tenemos que estar los músicos tradicionales, vivir en el presente, no olvidar el pasado y además tener esa vista o esa intuición de lo que va a venir en el futuro. Así es, qué bonito, qué bonito, Luis, es verdad, ¿no? Que tenemos mucha suerte de pertenecer a esta comunidad, ¿verdad? Y a nuestras provincias para disfrutar de la música tradicional que no se ha perdido gracias a músicos como vosotros, Luis. Vamos a hablar del concierto que vamos a poder disfrutar en el Día de la Comunidad, producido por esta casa, por Castilla y León Televisión. Nos vamos a un anuncio muy rápido y seguimos hablando de ello, Luis. Vale. Confía tu vehículo a Euromaster La Unión. Profesionales expertos en mecánica rápida para el perfecto mantenimiento del vehículo. Reparación, revisión y cambio de neumáticos de todos los tamaños. Cuidamos de tu moto, camión, tractor, coche, para que puedas disfrutar de un viaje seguro. Euromaster La Unión, en el polígono de Valverde y en Soldado Español, Segovia. Pues seguimos hablando con Luis Antonio Pedraza. Vamos a hacerlo de ese concierto producido por esta casa, por Castilla y León Televisión, que se celebró el pasado día 18 de marzo, Luis, en el auditorio de la feria de Valladolid. ¿Cómo fue esa cita? Bueno, pues fue impresionante porque parece que los que venimos de las provincias llegamos a Valladolid y dicen, jo, Valladolid es más grande. Bueno, pues realmente el folclore de Valladolid es importante también, pero se ha mantenido un poquito menos porque es una zona mucho más urbana que el resto de provincias. Entonces, claro, la dificultad al principio de no tener un conocimiento en cuanto a las personas o que nuestro trabajo no tiene tanta difusión, no tanto en Segovia o en Zamora o en Ávila, en Burgos, que el folclore se vive más, en Valladolid se vive un poquito menos, queda un poco más diluido por toda la oferta cultural que tiene. Entonces, bueno, pues al principio, pues un poco preocupado por el tema del auditorio. Lo llenamos. Fue una sorpresa, además un trabajo fantástico de Castilla y León Televisión. Llenamos el auditorio y la sensación fue que realmente hay futuro, que esto no se va a perder, que debemos empujar todos en la misma dirección y además un público que terminó cantando todos a la vez Esta noche ha llovido, Mañana Ibarro, que para mí es el himno popular de esta nuestra comunidad. Y remató con una jota el concierto en el cual la gente se salió y ocupó todas las partes libres bailando junto con el grupo de baile que estaba colaborando. Qué bonito, para que vean cómo tira el folclore. Sí, además tuve la colaboración en este caso de Rubén Metralla, que es un acordeonista de Braganza, que es fantástico y quería también que tuviera ese carácter transfronterizo, que es fundamental en provincias como en Zamora o en Salamanca. Y luego, por otro lado, el grupo Mies y Barro de Valladolid, que creó sus propias coreografías. O sea, porque hablamos de diez melodías de este disco, pero claro, a mí quería que fuera también algo atractivo, no sólo fuera algo en la gente que pudiera escucharlo, sino que además pudiera verlo puesto en pasos de baile. Y en este caso el grupo Valle Soletano Mies y Barro creó coreografías para cada una de las melodías. Por tanto, indumentaria, melodías, intérpretes y la danza, todo absolutamente nuevo con esa frescura del propio grupo y de las propias melodías, pero también con ese sabor a tradición. Hay mucho intercambio también de conocimientos entre los músicos, entre bailarines, es decir, siempre estamos hablando ahora mismo de melodías, como has comentado Luis, pero el baile, la danza, también tenemos mucha tradición. Tenemos mucha tradición y ya si hablamos de indumentaria, de organología con respecto a los instrumentos, somos realmente ricos en esta comunidad, somos realmente, siempre lo digo, somos realmente ricos y tenemos que estar muy orgullosos además de serlo, porque como digo, muchas de las tradiciones las compartimos en todas las provincias, pero hay otras que son propias de cada zona y todo ese, todo ese elenco de tradiciones y de instrumentos y de indumentaria y de arquitectura y de gastronomía y de cultura en general, es impresionante todo ese, como digo, todo ese elenco y ese gran número de elementos culturales debemos estar orgullosos y sacarlos a la luz en muchos casos. Y fíjense ese intercambio, Luis, que yo quiero que cuentes lo que te ha pasado llegando a Segovia. Bueno, pues me ha pasado una cosa muy curiosa, porque además he llegado justo a Segovia, muy justito a esta casa, a la 8 de Segovia y bueno, pues en un momento dado tenía que poner una moneda en la hora y no tenía justo, tampoco iba con la aplicación que yo tenía, compatible con la de Zamora, por ejemplo, y justo una persona, un dulzainero, que le mando un abrazo, José de la Escuela Dulzainas de Segovia, me llama al balcón, me reconoce, tú eres pedraza al músico, le digo, me tiene usted que hacer un favor muy grande, me puede tirar un euro para meter en el dispensador este de los tickets, de la hora, y el hombre, y le doy un disco, le canto una canción y tal, y el hombre muy amablemente dice, vale, perfectamente, tú no te preocupes, me va a tirar un euro, o sea, esto solo pasa en provincias como Segovia, Zamora, en Ávila, solo pasa en esta tierra, y ha sido muy generoso, y bueno, pues ahora lo veré, le voy a dar un disco y le voy a dar un abrazo, porque además de ser dulzainero, pues vamos, es una persona que da gusto. Una buena persona, José, ¿no? José, pues desde aquí, de la Escuela Dulzainas de Segovia, le mandamos un beso, y bueno, gracias por haber ayudado a Luis, que si no, no podría haber llegado aquí a Aplato. Bueno, pues vamos a poder disfrutar de ese concierto producido por esta casa, por Castileon Televisión, hemos visto unas imágenes, pero vamos a poder disfrutarlo por el Día de la Comunidad, un día también para recordar nuestras raíces, nuestra historia y nuestras tradiciones, ese concierto grabado el pasado 18 de marzo en el Auditorio de la Feria de Valladolid. Luis, ¿qué más citas tienes pendientes? Pues nada, ahora tengo un concierto el día 22, lamentablemente ese fin de semana no voy a poder estar en nuestra comunidad, ni en la fiesta de Villalar, que todos los años, precisamente el año pasó con el grupo La Musgaña, al que pertenezco estuvimos. El día 22 estaré, bueno, primero el día 21 en Valladolid también, en la Cúpula del Milenio, vamos también a hacer una mezcla con partes del disco y temas también nuevos, luego después estaremos el día 22 en Calzada de Calatrava, en Ciudad Real, y el día 23, el Día de Nuestra Comunidad, estaré de embajador de Nuestra Cultura, o por lo menos lo voy a pretender, en la Casa de Castileón de Hospitales de Llobregat, entonces, bueno, pues espero representarlo lo más dignamente posible. Hombre, también hay que hacer intercambio con otras comunidades, tenemos que darnos a conocer, sobre todo en nuestra comunidad, pero también más allá, ¿verdad? Ellos celebran San Jordi, nosotros los comuneros celebramos en nuestra comunidad, entonces intentar... Es historia, historia de nosotros, efectivamente. Luis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a todo el equipo por seguir dejándonos estas ventanitas, estos espacios, donde podamos difundir nuestra música. Un placer, y te vamos a escuchar, ¿qué vamos a escuchar? Bueno, pues vamos, una jota, que yo creo que es el género, como digo, común a las nueve provincias, y que más nos representa a los castellanos y leoneses. Voy a tocar una jota, nueva composición, llamada Argusino. Argusino es un pueblecito de Sallago, que quedó bajo las aguas del embalse de Almendra, entre Salamanca y Zamora. Y en homenaje a ese pueblo, a esas tradiciones, ya que no le pusieron al nombre del embalse, el pueblo, en este caso, yo quiero hacerle ese pequeño homenaje a todos los antiguos habitantes de Argusino, pues con esta jota, y a todos los castellanos y leoneses, con todo el cariño. Claro que sí. Pues te vamos a escuchar con muchas ganas, Luis. Gracias de verdad por haber estado con nosotros. Nuevo disco de Luis Antonio Pedraza, Ofretorio, y ya saben, este domingo, por el Día de la Comunidad, ese concierto especial lo podrán ver en la 7 y en la 8, producido por esta casa, Castellano Televisión. Gracias Luis. Muchísimas gracias, un placer. Yo me despido aquí, pero escuchamos a Luis Antonio Pedraza después de publicidad. Gracias. 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 Gracias.